No me lo planteo como una posibilidad, no es parte de la planeación, creo que la mejor manera de prepararnos para lo que es la cita mundialista es jugando instancia decisiva del torneo local, es llegar compitiendo, después es llegado el momento cuando se encimen un poco más las fechas, evaluar, pero sí que nosotros tenemos que estar en liguilla, tenemos que ganar el domingo y clasificarnos para hasta incluso favorecer la preparación de la cita mundialista, de ese primer partido contra el Uragua, el día 15 de diciembre, no hay mejor manera de llegar que compitiendo, que compitiendo en las semanas previas y bueno, también parte de las ambiciones que tenemos puestas en lograr la clasificación tienen un sentido en la mejor preparación de cara a una cita internacional, mundialista, que no va a ser cosa fácil de lograr nuevamente y que la queremos afrontar con toda la responsabilidad de representar al club, de representar a la liga, de representar a la confederación, entonces la mejor manera de llegar a esa cita mundialista tiene que ver también con poder competir las semanas previas, así que vamos por todo por eso también. Muchas gracias a todos. Es simple ni complicado, creo que en su justa medida. Nosotros en casa, con nuestra gente y con lo que siento, con la versión de equipo que siento que vamos a hacer el día domingo, está todo dado para lograr el objetivo. Repito, creo que circunstancialmente todo se demoró un poco más, se complicó bastante más, fue todo bastante más, quizás menos vistoso de lo que me esperaba a lo largo de este torneo, pero no hemos perdido lo más importante que es la ambición, no hemos perdido lo más importante que es la ambición y la determinación por lograr el objetivo. Volvemos a tener un inicio de semana con un semblante muy, con mucha determinación, con mucha gana, con mucho contagio y eso nos sigue manteniendo firmes hacia el objetivo, así que insisto. Ojalá también todo lo contextual sea favorable para nosotros y el día domingo regalarle a nuestra gente primero la clasificación al play-in y después hacerle más. Bueno, mira a todos. Sí, sí, la verdad que fue una de esas noches algo desgraciadas, propio de lo que fue el desarrollo, las situaciones que se dieron desde el cierre de ese primer tiempo hasta el desenlace del partido. Lamentablemente era un momento donde hubiera sido muy importante sumar y sumar de a tres, pero bueno, quizás es una situación adversa más que tenemos que resolver, que afrontar y sobre todo que atravesar. Confío, confío, sigo confiando mucho. Yo sé que quizás en estos últimos partidos no hemos tenido los resultados que esperamos y los resultados que nos permitan estar con más tranquilidad de cara a lo que es la clasificación a la instancia de Guilla, pero más dura se pone, más exigente se pone, más aflora el espíritu competitivo de este grupo y confío mucho en lo que somos capaces de hacer el día domingo y a partir de ahí lograr esa clasificación a la instancia como nos planteamos desde el inicio del torneo.